La estrategia de mercadotecnia para promocionar los destinos turísticos del Caribe mexicano que lanzará el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo este año tendrá como objetivo conectar a través de historias y destacando la personalidad única de cada uno de los destinos con los diferentes viajeros que constantemente están en busca de experiencias más personalizadas y con las cuales se sientan identificados. Este marketing de destinos dirigido a la experiencia del usuario con el producto, mejor conocida como storytelling, involucra vínculos emocionales, haciendo que sean percibidos como algo único. Es una herramienta necesaria para expresar positivamente la identidad de una marca que a su vez busca el acercamiento a nuevos viajeros. Ante este hecho, el director general del CPTQ, Darío Flota, señaló que en los últimos meses han estado trabajando en el área de mercadotecnia para generar la nueva forma en la que serán presentados los destinos, migrando de una comunicación de promoción turística descriptiva a una basada en las historias y experiencias que los diferentes grupos de viajeros pueden vivir en los diferentes sitios del Caribe Mexicano. Con la estrategia digital basada en contar esas historias, le llaman el storytelling, esperamos interesar a nuestros viajeros potenciales, a que se identifiquen con alguno de los grupos de viajeros que tienen al Caribe Mexicano como su favorito y logremos engancharlos también a que sus próximas vacaciones consideren cualquiera de los destinos de nuestro estado. Esta estrategia incluye el análisis de los perfiles del turista obtenidos por el área de investigación de mercados, así como la retroalimentación que se tuvo, organizando talleres de trabajo con empresarios, prestadores de servicios, cronistas, personajes locales, asociaciones de hoteles y restaurantes, así como ciudadanos y representantes de las direcciones de turismo de cada uno de los 12 destinos turísticos del estado, quienes con sus propias experiencias y conocimientos aportaron ideas para entre todos poder generar esta nueva línea de comunicación con mensajes clave y directos que loren conectar con las diferentes audiencias y en los diversos medios tanto digitales como impresos. Se estima que el lanzamiento de esta nueva campaña se realice en los primeros meses del año y países como Australia, España, Nueva Zelanda y Canadá ya han desarrollado esta estrategia para la promoción de sus destinos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Celia Fernández.